Sí, ha estado muy bien el campamento, sobre todo las clases, los profesores son magníficos. Luego también me ha gustado eso de hacer agrupaciones con otros compañeros para conocernos y hacer música juntos. A tocar por la calle, que era una experiencia nueva para mí, nunca había tocado fuera, que no fuese en mi habitación o en el conservatorio. Y me ha parecido una buena experiencia eso también.